He cerrado los dos en un cuarto morado Me propongo a volar a esos sitios paganos No volveré a mirarte a los ojos Ninguna sensación te podrá reemplazar Y si te fuiste hoy con él Es por tu triste estupidez Todo es mejor con tus mentiras Presiduizas, tan insistivas Hoy te desveló en una cita legal Y dejarnos de hablar Suelo ser imprudente en momentos cruciales Un calor me sofoca en las noches No puedo pensar Sin comprender Tus retos Tan fuertes Extraño tus gestos que nadan en la eternidad Y si te fuiste Voy con él Es por tu triste estupidez Todo es mejor con tus mentiras Presiduizas, tan insistivas Hoy te desveló en una cita legal Y dejarnos de hablar Lo aceptaré y me rendiré Hay cosas que nadan en la eternidad Hay cosas que nadan en la eternidad Todo es mejor sin tus mentiras Tiwidas Tiwidas Que nadan tus kiwillas Aprenden niwiñan Hoy te desveló En una cita legal Oh Y dejarnos de hablar Oh Oh Y dejarnos de hablar Oh No 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 Gracias por ver el video.